Somos en la Universidad de Enfermería, estamos haciéndole un chequeo gratuito a todo el mundo. ¿Le apetece que le hagamos uno? Bueno, le tomamos la tensión, la glucosa y a ver si va algo mal y lo averiguamos. Ofrecen un chequeo a la salida del mercado de dolores. Son alumnos de tercer curso de enfermería del CEU Cardenal Herrera de Elche. Hoy hacen sus prácticas en plena calle. El 60% de la parte lectiva tiene que ser fuera del aulario y traemos a nuestros alumnos a la calle para que pueda compartir con el ciudadano sus experiencias, sus conocimientos, sus actitudes, sus estilos de vida con el fin de aprovechar y a través de la información conseguir este gran tema que tenemos pendiente en la enfermería que es la promoción de la salud. ¿Hace deporte todos los días? No, porque no puedo. ¿Porque le duele la pierna? Porque al andar me duele, estoy preparada de una hembia de car, me duele los riñones, me duele la pierna. Lo primero es preguntarle el nombre, tú no estás tratando con pacientes, te estás tratando con personas que a lo mejor tienen diabetes o la tensión alta, pero tú no estás hablando el de la tensión alta, no. Es Pepe y además tiene la tensión alta. Y hay que tratar a la persona y a su enfermedad, no a la enfermedad. Cada persona es un mundo y hay que hacer hincapié en eso. Realizan controles de azúcar, tensión y peso. Si los niveles son muy altos, recomiendan visitar el centro de salud. Todos los pacientes reciben después consejos para prevenir en salud. Nosotros en clase les enseñamos cómo se realiza una intervención comunitaria, les enseñamos la detección de necesidades de la población, marcar los objetivos que deben de ser adaptados siempre a las características del paciente, deben de ser marcados por el propio paciente. Les enseñamos a que sepan cuál es el contenido que deben de utilizar en este tipo de intervenciones, luego la metodología y la evaluación. La mayoría yo creo que no, que no nos revisamos ni el azúcar, ni la tensión, ni muchas cosas, que deberíamos de ser más frecuentemente, yo creo que sí. Hace cuatro años que el CEU lleva a cabo esta iniciativa que se engloba dentro de la Semana de los Mayores y que también sirve para detectar enfermedades silentes. Antes de ayer estuvimos en Elche, detectamos 825 ciudadanos y de ellos 10 debuts de diabetes tipo 2 que eran silentes, no las conocían, ciudadanos que se acercaron al puesto y tenían glucosas de más de 280. Con lo cual nos tuvimos que remitir atención primaria para iniciar el proceso, para determinar si es un proceso patológico con respecto a la diabetes. Prevención y educación en salud fuera de las paredes de una consulta.